El Espacio Hiperoamericano, un programa de radio exterior de España y la Organización de Estados Hiperoamericanos, con María Dolores Sarrián. A pesar de suspenderse la feria y el día del libro, cuando también se conmemora a Morón de Cervantes, la pandemia estimuló la lectura y no ha impedido otorgar el premio de literatura infantil y juvenil que lleva el nombre del autor del Quijote. Fue concedido a la ecuatoriana Edna Vitorralde en su categoría iberoamericana. En realidad yo tengo mucha esperanza de que este premio sí pueda ser entregado presencial. Espero, y bueno, yo soy una persona muy optimista, así es que deseo de corazón que así sea. Espero que no le afecte para nada a la entrega del premio. Y bueno, si no va a ser presencial, pues voy a tener...